Música Si ves un monte de espuma Es mi vera el solo que ve Si ves un monte de espuma Es mi verso lo que ves Mi verso es un monte Y es un abanico de luna Le olor, salas Con los pobres de la tierra Vieron yo mi suertechar Con los pobres de la tierra Vieron yo mi suertechar Al arroyo de la sierra Con los pobres de la tierra Con los pobres de la tierra La vida con la tierra Mundito González Con los pobres de la tierra La vida con la tierra Yo vengo de todas partes Y hacia todas partes y no 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo pienso cuando me alegro como un escolar sencillo. Yo pienso cuando me alegro como un escolar sencillo. Es el canario amarillo que tiene ojos tan negros. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y pongo al lado el amor Ahí en la mano Porque soy